¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Era mentira lo de Jason? Dios Dios mío No puedo creer que lo hayan hecho ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece No es su culpa haberse enamorado de Mike Ana lleva tiempo detrás de él Solo protejo a mi amiga Em Solo porque sea presidente de la clase No significa que sea de todas Mike es mío Oye, Em, no soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido ¡Hana! ¡Hana! ¡Oh, está aquí! ¡Shh! Mike Mike Soy Hannah Ok ¿Empezamos entonces? A ver Ah, no, no empezamos la mierda ¡Jason! ¡No, Jason! Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana ¿George? Ahora sí empezamos Amigo Afuera está Jason Te digo, con un machete Bueno, al parecer Las cosas que brillan Son los objetos que podemos interactuar Supongo No hay forma de... ¡Uy! Ah, información del personaje Mirá Beth Ahí están los rasgos La honestidad, caridad, gracia Bastante pareja está, ¿no? Las gemelas Acá están las pistas Efecto mariposa No es asunto tuyo Ratas con colas peludas Hay algo que está brillando Ahora vamos a poder despertar nuestro querido Están... Hay dos Que están durmiendo acá Tutorial RS usa el joystick derecho para mirar a tu alrededor Eh, sí Ya más o menos me di cuenta Medio tarde me lo dijiste Mantén oprimido R2 para recoger la botella Mantén R2 usa el joystick derecho Ah... Jeremy Crack Se tomaron todo el vino Por eso están así Hermanito Nos volviste a superar Bueno Eh Eso que brilla debe ser la botella Ah, fíjate que brilla Y brilla No iba a decir Como que Brilla varias veces Si lo agarrás Y si no brilla una vez constante Pero es nada que ver Porque este, fíjate Yo lo agarré Y está brillando constantemente A ver qué es esto Una nota Hanna Está buenísima con esa ropa Pero seguro Que estás todavía más buena sin ella Ven en la habitación de invitados A las 2 Mike Ay, por Dios ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Recibí tu nota Alquí me gustaste Hanna, ahí está Hanna Quizá tengamos que ¿Sabes? Besarnos Y ver a dónde llegamos Oh, claro que sí Ay, por Dios Se está quitando la camisa ¿Qué? Ay, Dios mío Matt ¿Qué están haciendo aquí? Lo... Hanna Lo siento Hanna Se nos fue de las patas Pero... No, 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 no 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 Diablos Ustedes son unos idiotas ¿Lo sabían? Hanna 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 Usa el joystick derecho para elegir ¿Elegir qué? ¿Ah? Ah, bueno Encontrar a los demás Despertar a Josh No, vamos a Contrar a los demás Y el cabrón está súper ebrio ahí Hay alguien afuera ¿Qué mierda? Hay alguien afuera Y se van todos para afuera Che, está Jason ahí Con un machete ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada No aguantan las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth No iba en serio Idiotas Hanna Hanna Entonces ¿Deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? El único problema que estoy viendo Ah, oprimir el botón de acción Corrupto Ah Carajo Muy rápido Bueno, a ver Prudente Rápido Oh, vamos Rápido Wow Ah, que estaba diciendo que lo que me parece por ahí un poco jodido es el tema de los subtítulos muy chicos aparecen, ¿no? Bueno, si lo miras por YouTube está como que todo bien Es visible Pero Si lo miras en un iPhone Ah, está jodido Igual está en español latino Se puede escuchar tranquilamente Yo agrego los subtítulos por si quieres ¿Allá va? ¿Allá va? Creo que hace algo, se está viendo ya No, 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 no Seguir sombra Se fue para el otro lado, no Yo quería que... Bueno Tutorial Usa el touchpad tal como se indica Ok Interesante Actualización de estado Ah, mira Puedes usar el joystick derecho para girar el enlace de luz Ah, es otra cosa que quería decir Al principio del juego te da la opción si querés Utilizarlos Yo, el... Eh... Los controles tradicionales o... O... O no tradicionales Yo uso los tradicionales Los tradicionales El modo tradicional vendría a ser Utilizado Ay, la re... Puta madre Mantén el 1 por ahí más rápido Eh... Estaba hablando de algo antes que me casi me produzco un infarto Ay, la puta Me equivoco, botón L1 Eh... El control tradicional vos te mueves con R, S y... L, S Y los controles no tradicionales que es un nuevo modo, digamos, de... De que... Que trae este juego es... Te mueves por el movimiento, o sea, tenés que mover el control y... Y al parecer sí te mueves Pero me pareció que iba a ser todo un viaje eso Que decidí utilizar los tradicionales nada más A ver qué mierda es esto Totem de muerte ¿Eh? Totems A ver Nuevo Negro Muerte La posible muerte de la persona que lo encuentre Ah, estoy en la cagada O sea, encontré Justo Eh... Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías Cada totem pronostica un posible acontecimiento futuro Tu forma de jugar determinará las presidias si se cumplirá o no A medida que bloquea totems Los eventos del pasado se irán aclarando A ver ¿Qué es ver? ¿Qué? Apareció algo ahí No sé qué mierda es eso Supongo que Que al final vamos a poder ver todos los eventos del pasado Impiccionar Bueno, me parece que está claro que me recontra muero Porque... Fíjense Ah, no, pará Hay dos... Hay otro cadáver al fondo Está feo eso La verdad que está feo Bien Entonces los totems negros Quiere decir muerte Eso significa una cosa Pero la mierda Quiero correr No me equivoco Eso quiere decir que Vamos a encontrar varios totems de diferentes colores tal vez O solamente Solamente cuando alguien muere Probablemente también No me gusta nada esta musiquita Hay que explorar bien Porque... No es posible que encontremos alguna boludez Como un totem ¡Ay, la re! ¡Carajo! Te juro Que tiene que ver que salga fuego Carajo ¡Hana! ¡Hana! ¿Hola? ¡Hana! Dios mío, debes estar congelada Toma Ten mi abrigo ¡Soy tan tonta! ¡Soy una idiota! ¿Hana? ¿Ves? ¿Qué pasó? Ah, no tienen más camino ¡Dale! No te caigas Por favor ¡Date bien el Jason! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! No es Jason ese Dejarse caer a eso Cada... Eeeh... Chao, mira ¡Me siento mucho! ¡Uh! ¡Uh! El analista ¡Qué muerte más horrible! ¿Así empezamos? ¿En serio? ¿Ya? ¿De entrada? No era Jason ese ¡Rotor Hill! Quiero asegurarme De que entiendes Varias cuestiones Mira Nadie puede cambiar El pasado El pasado El pasado está fuera De nuestro control Tienes que aceptar esto Para poder pasar página Pero la libertad Está en esta revelación Lo que hagas Cualquier decisión Que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No lo olvides Mientras juegas A tu juego Cada decisión Que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos Que te rodean Y la verdad Que nadie me preguntó ¿Puedo decidir algo? Bueno Gracias A veces A veces A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto Siniestras Incluso terroríficas Pero estoy aquí Para que por muy difícil Es que se pongan Las cosas Siempre encuentres Un modo De superar La adversidad Gracias Che ¿Y cuánto me cobras Para esta charla De autoayuda? Puedes tomar una carta Y mirar atentamente La imagen del reverso Dime qué sientes Al verla Es esencial Que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Qué cara de loco Que tiene el chabón este Bueno, bueno A ver Es Parece Una granja Y Un espantapájaro ¿Sí? ¿Qué sentiste Al ver esa imagen? Y recuerda Di la verdad Y la verdad Que me dio gana Tomar una cerveza Me hace feliz Me incomoda ¿Por qué me incomodaría? Por ahí El espantapájaro Tiene Así como Una imagen Un poco Tenebrosa Pero es necesario El espantapájaro Voy a poner Voy a poner que me hace feliz La luz del sol Es tranquilo La luz del sol La luz del sol La luz del sol Siempre produce felicidad Eso fue muy hippie Lo que dije Pero es cierto Lo que siento en la oscuridad Depresión ¿Qué? Depresión Voy a sentir Cuando me quedo sin Cerveza Miedo O sea No me produce Ni depresión Ni miedo Pero bueno ¿Qué tiene interesante? Al norte En Suecia Las noches duran Dieciocho horas ¿Qué tiene gracioso eso? Vos no sos bien ¿Eh? No lo sé Todos la temen La verdad Que sé yo Se me hace miedo Como que se escucha Un poco bajo Agotamos el tiempo De esta sesión Pero hablaremos pronto Mientras Te sugiero Que te mantengas Lejos De Lugares Oscuros Bueno Gracias Escucho un poco bajo Tu voz Fijate que hermosa Luz del sol Me cae bien el tipo Si es como que Tiene una cara De loco Total Es un completo Demente Pero es un Psicoanalista Oh Oh Death Oh Death Death Oh Death Won't you Spare me Over Till Another Year Tamba adapted ¿Por qué? Como que me pone un poco feliz saber que ese señor, el Dr. Hill, me refiero, va a ser mi psicoanalista, porque tiene una cara de parabag, pero es interesante las preguntas que te hace, seguramente las decisiones que vayas tomando, me parece que es un poco evidente, las decisiones que vayas tomando como respuesta a las preguntas que te hace el Dr. vayan modificando supongo que el juego, o algo por el estilo, pero si no para qué te va a hacer esa pregunta, todo tiene una causalidad, pero es muy gracioso la cara de ti. Hoy es un año que las hijas Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? Oficialmente, no. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción, porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, a mí. Los pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Ah, para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. ¡Aaah! Bien, ah, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Tú me estás jodiendo. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Digo, ¿no sienten un poco de culpa cómo murieron las chicas después de la jodita que le hicieron? Y se van a volver a... Ah, no, es un pelotudo. Se van a volver a juntar y van a festejar mirando porno y tomando birren en un lugar donde por una joda se murieron dos chicas por un tal Jason con máscara. ¿En serio? Bueno, vamos a festejar entonces. No digo, o sea, vos te vas a una fiesta y se te mueren dos amigos. ¿No es un poco traumático? Yo no querría nunca más, sí. Pero bueno, sé que los chicos yankees son especiales en ese sentido y prefieren festejar antes que otra cosa. Blackwood. Pines. Estamos en Pines Blackwood. Bueno, ¿qué es eso? Ok. Estamos acá con nuestra amiga mochilita. Ay, no. No, no, no. ¿Ya? ¿En serio? Jason. A ver si apenas llego Mirá atrás tuyo Sam, la mejor amiga de Hannah Considerada aventurera Ah, y era la que había dicho Che, no, se están zarpando ¿Cómo vamos a hacer esta jada? Sí, ya me acuerdo Está atrás tuyo Hay algo ahí Hay algo ahí No sé qué es No tengo idea Ok, avancemos